Bueno muchachos, nueva red social pagando, se llama DIF, realmente paga, y paga muy bien y muy fácil. Ahí están muchachos, le hice un retiro por 26 dólares, le estoy esperando otro por 31 dólares. Realmente sí paga muchachos y es sin tanto problema y sin tanto cosa como se están volviendo ahora las nuevas redes sociales que para darle a 1.000 pesos es que problema y se demora mucho para pagar. Listo, tú lo bendigas y les dejo el dato. Eso es con pruebas muchachos, vea, con pruebas. ¿Entendieron? Eso es, los dichos, simplemente publicando memes y haciendo videos y eso, es una red social. A prueba un botón, vea, 26 dólares, y aparece, los que quieran información de cuál es la A, me pueden copiar. Al internet, eso lo bendiga.